Bárbara Rey y Chelo García Cortés amadrinaron Premier de Cristo y Rey en Madrid. Como antesala de su lanzamiento el domingo 15 de enero en A3 Player Premium, A3 Media celebró este jueves la Premier de la serie Cristo y Rey con dos madrinas de excepción. Bárbara Rey, cuya vida y relación con Ángel Cristo ha servido de inspiración para esta nueva ficción. Y Chelo García Cortés, que también aparece en los capítulos, no se quisieron perder la puesta de largo en Madrid con los actores irresponsables. Las dos celebrities, que han seguido de cerca todo el proceso e incluso Rey ha estado implicada en la documentación para las tramas. Posaron en el potocard junto a Sofía Cristo. La hija de los protagonistas reales de este proyecto también ha estado muy implicada con la serie. Como contaron en una entrevista a Bértel en los artífices de encarnar a Cristo y Rey en pantalla. Jaime Lorente y Belén Cuesta encabezan el cartel de la serie y también lideraron la comitiva de A3 Media en la alfombra roja. Celebrada en los míticos cines Callao, el creador Daniel Ecija, la responsable de ficción de A3 Media Monse García y el resto de actores principales también estuvieron presentes. Adriana Torrevejano, Cristóbal Suárez, Artur Busquets, José Milán, Chema Adeba, Belén Ponce de León, Vicente Vergara y Diana Peñalver son algunos de estos intérpretes asistentes a la puerta de largo. Especialmente reseñable fue el encuentro de la primera de ellas, Torrevejano. Conchelo García Cortés, a quien interpreta en la ficción. También se mostró cariñosa con su doble Bárbara Rey, que demostró ante los fotógrafos su buena sintonía con Belén Cuesta. Bárbara Rey habló de Ángel Cristo. Un toy de Corina Bárbara Rey atendió a la prensa asistente al evento y confesó ante los micrófonos que ya ha perdonado a Ángel Cristo. Hay cosas que te ocurren que no se pueden olvidar. No le he deseado nunca nada malo. Hubo momentos buenos, pero no tantos, comentó entre risas, como ha recogido este viernes a Luser Arroba S. La artista opinó también sobre el controvertido podcast de Corinna Larsen, en el que la empresaria desvela ciertos detalles de su relación con Juan Carlos y el rey emérito. La verdad es que yo no sé cómo se atrevió a decir cosas tan íntimas. Me parece muy feo, afirmó. Preguntada sobre si se tomaría un café con porras con ella. Añadió, no, no me tomaría nada. No creo que a ella le gusten las porras, es muy fina. A lo mejor le gustan otro tipo de porras, pero esas no creo.